Doc, yo fui cesareada y luego de la cuarentena postparto empecé a sangrar otra vez. Pensé que era mi menstruación, pero ya van como 20 días y no se va. Gracias mi quitita por la pregunta. El endometrio es la parte interna del útero, que es lo que menstrua todos los meses. Cuando se forma el embarazo, ese endometrio por acción de la progesterona cambia a un tejido que se llama la decidua, que es un tejido especializado que permite recibir al embrión recién formado y permite su desarrollo inicial hasta que se forma la placenta. Bueno, cuando el embarazo va creciendo, esa decidua queda entre el útero y la placenta. En algunos casos de aborto, esa decidua sale, no es muy común que eso suceda, pero puede suceder como un molde decidual que tiene precisamente la forma del útero. Bueno, entonces tengamos en mente esa decidua. Ya vayamos al parto. Durante el parto, sea por natural, vaginal o por cesárea, cuando sale el bebé y luego sale la placenta, esa decidua queda allí. En la cesárea se hace una limpieza más exhaustiva de la parte interior del útero. Sin embargo, aún así puede quedar esta decidua. Entonces, el sangrado que ocurre después del parto se llaman loquios. Bueno, estos loquios, además de ser sangre, después del parto, pues es el tejido decidual al que estoy haciendo referencia. Entonces, esta decidua sale, pues en ese sangrado inicial, después del parto, sea natural o cesárea. Bueno, en algunas ocasiones, esos fragmentos de decidua pueden quedar allí, no salir completamente en esta fase inicial, para luego salir a días o semanas después. Pues, entonces, el caso que relatas, que ya pasaste la dieta o el puerperio, que se llama técnicamente, o sea, los 40 días después del parto, y que después hay un sangrado prolongado, pues una opción es que sea fragmentos de esta decidua. Bueno, eso ayuda a determinarlo, pues una ecografía transvaginal. Bueno, otra opción es que efectivamente sea menstruación. La menstruación es infrecuente cuando se lacta exclusivamente al bebé, hasta los seis meses de vida del bebé. Entonces, si estás lactando, pues no es lógico que fuera una menstruación. Sin embargo, si no estás lactando, por la razón que fuese, sí pudiera ser menstruación. Y otra consideración es la del embarazo. Los embarazos son extraordinariamente raros en el primer mes después del parto, independiente de la lactancia y del uso de métodos anticonceptivos. Pero pueden ocurrir después del mes si no se está lactando y si no se inició algún método anticonceptivo. Entonces, esa es otra opción que se debe considerar, que fuese una complicación de un embarazo temprano. Pero pues es lo más poco común a este tiempo tan pronto después del parto. Pero no se descarta completamente. Entonces, el paso que sigue es que deben hacer la consulta. Seguramente lo que harán es una ecografía transvaginal para determinar si hay tejido allí que sean estos restos de decidua que digo. En caso de que lo fuera, la alternativa más comúnmente utilizada es un procedimiento de limpieza del útero. Y en caso de que sea una menstruación prolongada, pues ya son tratamientos hormonales tomados. Y en el último caso, que sea un embarazo, pues habrá que mirar en qué estado está el embarazo, si se ha perdido o continúa para así tomar la mejor decisión. Bueno, espero haberte orientado. Confía en que te va a ir muy bien, que todo va a salir perfecto para ti y bueno, tu bebé que está muy pequeñito. Bueno, saludos y hasta pronto. Gracias. Gracias.